muy buenas tardes suscriptores corazones como quieran verdad en este día vinimos el día de campo miren aquí andamos en el río dale esposa es la mejor foto es la mejor foto que tiene ahí está Junior miren aquí andamos en familia les voy a enseñar a que andan los demás aquí estamos todos faltó mi tío venas bueno falta mucha familia ahora no venimos todos por aquí andamos miren allá está mi abuela oralia faltó mamá tío también no vino no vino mamá tío allá andan pescando ahorita van a sacar mojarras para adorar mojarras para comer ahorita verdad y entonces nosotros ahorita vamos a ir a los mangos con mi tía Celia la huerta de mangos vamos a hacerles un recorrido a lo mejor María ya les enseñó porque en un vídeo vinieron ahí sol no más entonces yo voy a enseñarles un poquito más verdad y ya después ahorita les voy a enseñar cómo andan mojarriendo ellos y cuántas mojarras llevan miren aquí voy ya llevo mi morrada para llenarla de mangos acá mi tía lleva dos cubetas sus cubetas de acá llevamos a Samuel a ver si los podemos dejar a los árboles ahí para que se suba a cortar los mangos o si hay gancho con un gancho ahorita vamos a ver qué tal ese día eh de ver a la cachucha es que uno ya anda aquí ya se le olvidan todo las cachuchas se queda todo ya en la casa por andar en las carreras fue de un rato para otro mira qué mujer una croyonandina 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 mira aquí esta aquí esta un pincan este también fría el agua si aquí esta un pincan este este se caería tío el luterán yo por donde te cae yo ay es un pincan pero este es pincan de la torona estos pincanes si estan buenos para prender pan porque lo hace a toron por eso se llama la torona si no cantan buen pincan miren allá me acuerdo aquí vamos ay que bonito miren aquí vamos a ver si no caigo porque miren ay que bonito se oye el ruido del agua a mi me encanta ese ruidito del agua allá se mira como un adornito de flores que? no que? no que el aguacate mira hay que una vaca donde? era allí no la vi oh si era la vaca era una vaca esta ahí escondida su comida esta comiendo esta escondida una vaca el desafío tiempo emen una vaca la vaca al almuerzo pollo de granja desaguado Vamos a buscar el pasor, como si se mueve la luz y la pata. Está bien caliente el sol, tío. Y ya está bien caliente el sol, y ya está bien caliente el sol. Y ya está bien caliente el sol, y ya está bien caliente el sol. Y ya está bien caliente el sol, y ya está bien caliente el sol. Y ya está bien caliente el sol. Y ya está bien caliente el sol, y ya está bien caliente el sol, y ya está bien caliente el sol. Miren qué bonito ruiz hay aquí. Ay, qué sexy. Mi tío ya lo perdí, andaba por ahí a pescar. Miren, está bien grande este paderón. Antes veníamos a bañar mucho aquí, y antes hacíamos el día de campo allá, para Dora Mojarra. Siempre era acá, pero ahora cambiamos. Ahora fue allá abajo. Miren la arenita. Y yo con mis guaraches. Ya andan bien pelados del agua. ¿A dónde? Vienen a tomar agua hasta acá. ¿Cómo se llaman? ¿Antecacos o Entecacos? Entecacos. Son como las diferentes. Parecen que fueran pichones así de grandes, ¿verdad? También, Samuel, hay veces que sí los lleva a la casa. Son como las huilotas, así, pero están más gordos. Como así, el tipo huiloto, pero en tipo pichón de gordos así. Luego les voy a enseñar, porque sí, en la casa hay unos que ya llevó. Ahorita no los he probado yo. Mira aquí anda. Se puso bien este... Ajá. No sé por qué ahora se puso así. ¡Epa! Y eso. ¿Por qué? Andaba buscando pasote y yo ahí no hay ni una matita. Me acuerdo que siempre... Que siempre hay este harto pasote, ¿verdad? Pero ahora no he encontrado ni una matita. Lo que pasa es que ya en la casa ya no hay. Estas le llaman jilguerillas. Ajá. Así les dicen. No como las cantantes de las jilguerillas, ¿no? Así les dicen a esas. Aquí las conozco yo por jilguerillas. Ando buscando el epazote para los caldos, para los pescados. O sea, en la mañana bebé sacó pescado. Entonces le compré un kilo. Bueno, le agarré yo un kilo. Y los demás se los vendía de más gente. Y ahora resulta que los cuches se comieron el epazote. Dame la casualidad, ¿verdad? Que esos cuchitos que están en la casa se comieron el epazote. El epazote. El puzor que quiero. El epazote no he encontrado. Miren, siempre he visto estas bolitas. Siempre he tenido la curiosidad, ¿verdad? De saber, este, cómo se llaman. Samuel me ha dicho siempre. Pero no sé para de qué son o algo así. Nunca he visto el árbol de dónde viene. Miren, pero aquí están. Están bien bonitas. A mí se me hace como una decoración para pintar la cara de esta. A lo mejor ha de quedar... De quedar, perdón. De quedar bien bonita. ¿Qué creen? Aquí ya voy, pero ya. Voy a la mitad de camino. Y ya voy muy cansada. Ya voy como unos cuchitos así, asoleadas. Me falta mucho, mucho caminar, ¿verdad? Ando buscando por la matita al epazote. Me falta mucho caminar. Ahora les voy a contar una historia. De aquí en adelante vamos a ir contando una historia. A ver si no me sale. Es que sí soy miedosa, ¿verdad? Pero yo soy miedosa. Me da miedo en la noche. Ahorita en el día a mí no me da miedo como de ver cosas así paranormales. Casi no. Mi esposo se quedó allá con mi tía. Ahorita que venga el gordo. Para ayudarnos acá a cortar. Ya los demás van hasta allá adelante. Ya me dejaron. Pero yo voy a ir contándoles una historia. Ahorita que esté mi tía allí para que les explique un poquito más. Porque yo de eso casi no sé tanto, ¿verdad? Y pues también este. Ella es la que sabe un poco más de eso. Miren, esta es una mata de purul. Se puede decir como tomatitos. Aquí están, miren. Están verdes ahorita. Pero ya que están bien rojitos. También se usa como para hacer las salsas. Como si fuera jitomate o tomate. Pero le hacemos purul. Aquí le hacemos purules. Y ya va hasta allá adelante. Pero bueno, ahorita les voy a explicar ya un poquito más, ¿verdad? Yo les voy a decir lo poquito que yo sé de aquí. Aquí se están viendo esta piedra. Esta piedra grande. Aquí tiene muchas historias esta piedra. Mucha gente dice que en esta piedra. Aquí donde está esa ramajera para adentro. Está como un hoyito. Como si fuera una cueva, ¿verdad? Entonces dicen que en este piedra aquí habitan muchos chaneques. ¿Qué quieren decir que son los chaneques? Para ustedes hay muchos que dicen que son los chaneques, ¿verdad? Los chaneques son como los duendes. Ajá. Así como duendes casi. Pero aquí siempre dicen que habitan esos chaneques en esta pose. Porque a mucha gente que ha venido a pescar, a bañar aquí. Siempre le ha pasado algo. Como que, no sé, ¿verdad? Les pasan cosas. Un día vino mi tío Edelmer a pescar con todos. Así venimos, ¿verdad? Y dice que estaba por ahí sintió como... Que le pusieron como una mano así. Pero dicen que hay muchos. Que les pasan muchas cosas ahí. Y la verdad siempre me han tenido a bañar en esa pose. Y no me da como horror ni nada de eso. Porque pues ya... Esos... Esos... Como se puede decir. Esos... Ya los chaneques... Ajá. Ya los chaneques ya se dan cuenta que... Pues ya en todos lados. Hay casi. Pero según dicen que ahí hay. Pero yo ahorita mi tía que les explique un poquito más. Ya llegamos a la huerta de mangos. Caminamos hartito. ¿Eh? A la entrada de la huerta de mangos todavía. No hay epazote. Ya se parece que fuera, pero no es. No hay en ningún lugar. No, ahora está escaso. No hay epazote, amigos. Y aquí en cordial. Comprimimos a encontrar una atleta. Pásate. Encarrérate. Tú puedes, tú puedes. Sube, sube. Si te puede. Lo logramos. Ya. voy yo ya no hay más no no hay moscas allá allá voy a buscar voy a enseñarles un poquito más maría les habías grabado de la puerta un pedacito cuando lo va a grabar un poquito más hay que conozcan un poquito más verdad aquí todavía miren qué lejos están los mangos según yo estaba para que samuel se asusiera con tal o algo están bien altos miren esto todavía les falta están si están buenos verdad para la gente que le gustan bien tiernitos pero a mí me gustan como esos más grandes así aquí andamos y como que apenas vino gente a cortar mangos es evidencia si es evidencia de que vinieron apenas a cortar mangos mira porque allí dejaron unos tirados allá dejaron más tirados donde quiera y allá dejaron uno mordido evidencia de que apenas vino gente a detener como en la mañana aquí hay más miren si eso fue de la mañana aquí les da de comer a las vacas mi tío mingo y aquí está de gran vamos a cortar mangos ahorita qué creen que pasó unas cositas por allá con los mangos que los mangos hay unos bien buenos pero están un poco altos entonces los que están más buenos están un poco altos no podemos cortar manguitos chiquitos porque pues no van a servir de nada verdad se va a desperdiciar no queremos desperdiciar el mango pero lo que queremos hacer es cortar un récimo como estos grandes y como no hay ganchera aquí o sea no hay un palo se puede decir para cortarlos como un gancho no sé cómo lo digan ustedes verdad que creen que me las ingenié como siempre yo con mis inventos y me fallé este palo aunque no está tan derecho y me fallé este vasito y le puse como una ganchera vamos a ver si con esto puedo cortar unos mangos a ver su mango de este salieron dos querían salir gemelos mira ojo mangonona la tía tenga se lo come para que tenga gemelos quiero cortar eso es con la de esta ganchera que hice pero no quiero que se golpeen porque también verdad tía si se golpean este el mango no se pudo ajá los echa a perder entonces no queremos tampoco eso que pase y pues por eso lo vamos a cortar según yo la ganchera que me hice y queremos a capearlos para que no se vayan a echar a perder de todos modos vamos a llevarlo ahorita para todos creo ir allá tía que resimotes hay tan grandes vamos a cortar vamos a ver ahora si ahora que hay todo esto en la cara jugando entonces voy a darme la cubeta 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 un no un acá que su ajá ahora ponlo que me caigan a la cabeza es como el pe skillet a ver se notan tan golpeados sí no, no son tanto miren no es tan tanto pero ya cuando están como partidos entonces si esa fruta pues ya se echa luego a perder verdad pero por los que se caigan ahorita que se caigan los vamos a comer rapidito con unas calcitas yo me trajo hasta las varas los chiquitos no los corten para que no se den los chocos así es es que están allá con este racimito llenamos esta cubeta ahora nos falta aquella y me falta mi morral falta esa y mi morral ya tomamos aquí y ya después nos vamos a repartir un poquito más arriba yo me tapo la cabeza yo me tapo la cabeza ya se acabo acá dale dale tú puedas vas para otro lado allí allí para arriba para arriba allí dale jala 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 ya recibo la recibo ya recibo ya recibo ya no había andado la guache cortada los mangos a la agresión pero a ese no se a ver si ya está maduro mira mira acá andamos acá allá están los mojarreros con su ganchera derecha ya se quedó mi palo ya se quedó mi palo por alto pero no tienen que te quedó que se denunciaron ajá ya casi llenan ya casi llenan el mango a ver porque te va a dar tan yo tiro ay que malo pues nadie tomó el mango a ver ahora yo ya me estoy enojando bueno ya acabamos de cortar los mangos ya llenamos las tres cubetas bueno dos cubetas y una morralba la ruby fue a recibir las mojarras ya está y pues ya nos pasamos ay pasate ahí si aquí está bien feo ya vamos bien cargados ahora sí todo esto aquí yo llevo las mojarras ya me di unas mojarras que sacaron el gordo al último mejor se quedó a ayudarles a sacar mojarras y ya no fue con nosotros a los mangos pues aquí andamos miren ya vamos en la pierda que le dijeron están los chaneques pero no comen que queso casi no me da cuánto temor a mí a los chaneques me da más miedo cuando dicen que espantan que salen así sombras o eso entonces sí pero chaneques no tan la verdad pero dice que sí estaba hablando ahorita con su tía y dice que sí que a mi tío a él me le salió una mano pero que una mano era una mano así blanca blanca que sintió que se la pusieron y sin espantar bueno bueno los voy a dejar un ratito porque ya me voy a ir caminando y estoy bien cansada tengo harta C voy a ir ahorita de abajo a tomar agua y descansar parece que fuera recorrido kilómetros de camino porque casi ya no estoy tan acostumbrada a caminar ¿verdad? por eso y no hallamos ni una matita de pasote ¿verdad? ni ustedes no pues ni una matita de pasote ni modo no va a haber caldos ahorita no va a haber ni un caldo ni de pollo ni de pescado ¿y qué creen? que aquí tengo unos pescados ya se me escondió ese ahí andan ahorita vamos a llegar también tomo agua descanso un rato me vamos a poner a lavar las mojarras estas y empezar a dorar estas ya después ellos traen más dorar las otras y voy a ir a ver los niños se quedaron con mi mamá y dije que me los cuidaron un rato y yo que sí y se quedó la cáliz cuidando a Junior y mi mamá cuidando a Borroche y yo que sí iba a quedar mejor a cuidarlos para que nosotros vinieramos a los mangos ¿qué tienen otros dais? aquí se me hace que se quieren poner como las bailarinas a trepar aquí las lianas estas de ruuuu ay estos huevos a ver mira aquí tiene agüita tiene pescaditos tiene ponechitos ajá si tiene ponechitos esa agua y ahí está un dijeron por ahí un dijeron bien padre quien sabe que hay hoy la chica dicen que la chica es la otra de la visita díganle que ya se tardó que esta visita ya llegó antes de la hora si ya llegó muy tarde esa chica antes de decir que ya veníamos ay les voy a dejar yo a mi niña acá antes si pasaban con esto peinado la gente así como que las chongas así ahorita me la hice nomás porque me protege el sol aquí la cara ahí la chonga ajá la frente y luego el sol así de frente voy a dejar la cara voy a dejar cuando de por sí ya sé que las piernas van a llegar bien recamadas por el show que traes ahora todos están escondidos mi nueva moda las plantas esas yo dije yo pensé ya vieron ah no